2 a 0, Lich, a los 33 minutos del primer tiempo, estupendo golazo para el equipo que dirige Carlos Timoteo Gribol. Se espera desde lejos, desde muy lejos, ¿eh? ¿Y dónde la pone? Belgrano, a pesar de estar tercero a 6 puntos de Racing, está en la zona del descenso. Germán Castillo, cuando faltaban dos minutos para terminar el primer tiempo, el zurdo asegura el triunfo de Gimnasia. Así el lobo le ganaba a Belgrano en la provincia de Córdoba por 2 a 0. Beres y Lanús igualaron.